Hola amigos que tal y bienvenidos a un nuevo video de Jugando Duro, bienvenidos esta vez al buen Sky, niños de la luz, bienvenidos a este segmentito que tenemos de Sky Noticias donde te vas a enterar absolutamente de todas las novedades de Sky, así que si quieres saber absolutamente todo de lo que vendrá en este jueguito pues quédate y primero de lo primero tienes que reventar ese botón de me gusta y ahora si a lo que vinimos. Próximamente, emote favoritos, ahí vemos la imagen que de seguro estoy usando de miniatura en la que están distintos niños de la luz usando diferentes emotes, lo que habíamos pedido nosotros desde ya muchísimo tiempo y parece que Sky nos escucha muchachos. ¿Cómo funcionará? Palabras clave, conveniente y rápido. Cuando esta función se ponga en marcha, podrás mostrar un menú de favoritos manteniendo pulsado el medidor de capa, usando un acceso directo o presionando un botón en tu controlador. Arriba, hará estallar una rueda con ranuras para 8 acciones del menú de expresiones y podrás añadir o eliminar cualquier expresión que quieras para una ranura. Una vez que hayas añadido tus favoritos, siempre están al alcance de tu mano. Oh, por cierto, el menú de favoritos no es solo para emotes. Puedes marcar como favoritos casi cualquier cosa en el menú de expresiones, lo que significa que puedes agregar posturas, llamadas, accesorios o instrumentos que llevas, hechizos, incluso el botón para ir a casa o sacar tu vela, lo que podría ser particularmente útil para los jugadores que usan controladores. Sin mencionar que también podrás guardar diferentes niveles de emote. Y no temas, queremos asegurarnos de que el menú de favoritos aún te permita enviar spam a tu note favorito, a tu contenido de todo corazón. Igual, esto que se refiere a controladores es a los mandos, al control. Porque igual esta es la traducción normalita, ¿no? Seguimos, uso de favoritos. Obviamente, esto hará que sea más rápido usar las expresiones y acciones hacia la parte inferior del menú principal, por lo que podrás sacar tu mejor risa o tu signo de interrogación en un tiempo récord. Pero puede que eso no sea lo único para que lo encuentres útil. Vamos a ver aquí el videito que nos ponen. ¿Hacer una memoria compartida en tu nivel favorito? ¿Estás planeando un video para compartir con amigos de la comunidad de Sky? ¿Hacer una obra de teatro en el Teatro de la Aldea? Menú favorito a tu servicio. Carga el menú por adelantado con expresiones y más que planeas usar en tu actuación para una coreografía suave y fácil. Hablando de coreografías, también tenemos que mencionar lo mucho que estamos deseando usar esto para las fiestas de baile de Sky. Con algunas adiciones cortas al menú de favoritos. Puedes pisar, girar, girar. Y como el profesional de la danza, ¿qué eres? Vamos a ver el videito entonces de la emotiza insana. Estos son algunos ejemplos de donde el menú de favoritos será útil. Pero no tenemos ninguna duda de que también encontrarás muchas otras formas creativas de usarlo. Y no podemos esperar a ver cuáles serán. Mirando hacia el futuro, la función de favoritos de emote llegará en una futura actualización. Nuestro objetivo es hacer que la experiencia social de Sky sea más intuitiva y emocionante que nunca. Independientemente de la plataforma en la que juegues. Como mencionamos, también esperamos que la comunidad encuentre todo tipo de usos creativos para el menú de favoritos una vez que esté disponible. Por lo que habrá más por venir después de que debute. Queremos tener en cuenta sus comentarios, ideas y experiencias una vez que estemos listos para la siguiente etapa de desarrollo de esta función. Por lo que tendremos nuestros ojos en los canales de retroalimentación después de su lanzamiento. Hasta entonces, nos vemos en el cielo. Chicos, espero que les haya servido. No se olviden de dejar su me gusta y como aquí dice, pues, su comentario de lo que esperan de esta emotiza. ¿Cómo pretenden usar la emotiza, chicos? Si es que les parece una buena idea o si me dices no, no es necesaria. Pues, en los comentarios te leo. Y no te digo que te suscribas porque en este canal no solo subimos de Sky, subimos distintos jueguitos. Entonces, tienen prohibido suscribirse. Aquí solo pueden suscribirse los insanos. Muchas gracias a los miembros del canal. Ayudan muchísimo, chicos. Tienes abajo, si estás viendo por YouTube, el botón de unirte para que seas parte de los soldaditos insanos. Y también hay un par de beneficios en YouTube. En Facebook, pues, puedes darle like, unirte a la página, seguir y todas esas cosas, ¿no? Chicos, igual en la descripción tienes todas mis redes sociales. Me encuentras con el mismo nombre jugando duro. Y ahora sí, nos vemos. Chau. Si no le das like, no te van a aparecer estas actualizaciones de los emotes. Chau. 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 Gracias.